La primera pregunta, míster, buenas noches. Valoración del partido y una pregunta adjunta. ¿Puntito o puntazo, tal como ha ido el partido? La valoración del partido yo creo que es clara. Ellos han salido mejor que nosotros, nos han marcado estrategia, una estrategia que la hemos defendido mal. Aparte la conocíamos, que es lo que más molesta en este caso a los entrenadores, pero claro, el fútbol no es todo ABC, a veces pasan cosas que no controlas. Se ha puesto el Elche por delante. A partir de ahí yo creo que hemos tenido el dominio del juego. Íbamos llegando cada vez mejor. Sí es verdad que sin grandes ocasiones, pero ya teniendo el dominio y la forma esta de jugar que a nosotros nos hace sentir cómodos. Y nada, al segundo tiempo, en cuanto hemos conseguido marcar gol, pues yo creo que hasta el minuto 80 teníamos el partido para ganarlo. A partir del 80 hemos pasado un asedio de diez minutos del Elche que acabó muy fuerte, con mucho ritmo, con Josán, con Fidel, centrándonos, llegando mucha gente al área, que hay situaciones de peligro e incertidumbre, nos hemos sostenido bien. Y creo que el punto es bueno. Hay que hacerlo bueno ahora en nuestra casa, pero el punto es bueno, sobre todo donde veníamos y a dónde queremos llegar. Buenas tardes, míster. Anunció que podía haber rotaciones para refrescar el equipo. Finalmente solo un cambio dio continuidad al conjunto que ganó en Albacete. La apuesta parece que volvió a salir bien. Son dos partidos seguidos, encajando solo un gol, sacando cuatro puntos de seis. Yo creo que lo hubiera firmado prácticamente todo el mundo. Bueno, sí, la verdad que sí. Al final los entrenadores, cuando hacemos un poco nuestra idea en la cabeza y sabemos que tenemos tres partidos en una semana, pues siempre piensas que tienes que refrescar el equipo. Pero cierto es que después del partido que salió en Albacete y cómo salieron las cosas, pues cambiar mucho me generaba cierta duda porque el equipo había estado muy bien, pero a la vez sabía que nos podía faltar algo de frescura. Bueno, en ese sentido hemos dado descanso a Aitor, que era el que más me preocupaba, porque no le veía capaz de jugar tres partidos completos o prefería que no los jugara. Hemos podido sacar a Luis de inicio y luego con los cambios hemos podido refrescar. Pero ahora sí que el siguiente partido va a necesitar a más gente fresca, porque hoy sí que he notado que al final el equipo ha acabado cansado, lógicamente, y de cara al domingo seguramente se vean más cambios, porque ya las piernas empiezan a pesar y vamos muchos días fuera de casa. ¿Alguien, compañero de la SAC? Quería preguntarle por las expectativas, si está satisfecho con el juego del equipo y mirando al futuro respecto a la euforia que se dio después de Albacete. Cada partido es un mundo, pero las expectativas, mister. Bueno, yo creo que la isla… Llevo poco tiempo, pero somos muy propensos a todo o nada, y yo creo que hay que tener un poquito de calma en todos los sentidos. Hemos hecho una buena semana, hemos hecho dos buenos partidos, en los que hemos conseguido cuatro puntos sobre seis posibles. Ya eso tenemos que pensar en descansar bien, que nos espera un viaje largo hasta nuestra casa, descansar bien, prepararnos bien para el fútbol Abrada, que va a ser un partido muy difícil, con un equipo que aparte no ha competido y vendrá descansado. Tenemos que trabajar desde la humildad, desde el silencio, y que todo ese ruido exterior, cuando es para bien, sepamos canalizarlo y cuando es para mal, sepamos llevarlo. Esto es el fútbol y este es este negocio. En ese sentido, creo que los chicos están bastante con los pies en el suelo, porque no puede ser de otra manera. No hemos hecho nada más que empatar un partido y ganar otro. Semana extraña, buenas, mister. Por eso del doble partido, de los tres partidos en tan solo siete días, y además el rival que llega, como decías anteriormente, con esas sensaciones extrañas de que no ha jugado, pero tampoco es verdad que han tenido ni mucho menos las mejores sensaciones, por esos problemas que han sufrido. ¿Cómo crees que va a llegar el Fuenlabrada? Es un poco un incógnito lo que será el partido el domingo. Sí, bueno, como dices tú, han estado malos, que esperemos que se recuperen por el bien de ellos y por el bien de todo el mundo y la competición. No han jugado, que estarán descansados, pero bueno, al final yo creo que tenemos que pensar en nosotros. Al final nosotros vamos a sacar a once jugadores de inicio que tienen que estar frescos, esa es mi responsabilidad, ahí es donde tengo que acertar. Y a partir de ahí no espera un partido difícil, el Fuenlabrada ha hecho un inicio de temporada excepcional, ha ganado, si no equivoco, tres partidos, está colocado en la zona media-alta y hay que guardarle un respeto a todos estos equipos porque vienen haciendo bien las cosas y nadie es más que nadie en esta categoría. Ministerio, hablaba del gol encajado, ¿no?, que lo conocían y aún así acabamos marcando el Elche, pero por el lado inverso vuelven a marcar de estrategia, de correr, una acción muy parecida al tanto del Numancia, ¿no? Sí, sí, la jugada que nos ha hecho el Elche la conocíamos, la han hecho bien, la hemos defendido mal, a pesar de haberla entrenado, pues no siempre sucede lo que entrenas, nos ha marcado gol. Luego sí que es verdad que hemos entrado desde el rechace con Borja, ha vuelto a estar acertado, han metido un buen gol, la verdad que ha entrado fuerte, buen centro, por supuesto, pero bueno, como siempre he dicho, la estrategia no es una cosa que sea muy mía, ¿no? Hay gente alrededor mío en el cuerpo técnico que la trabaja y le mete horas y es más de ellos que mía, pero bueno, como esto es un conjunto de cosas, yo me alegro. Muchas gracias. Bueno, quería dedicar este punto, este partido a nuestro exentrenador que falleció y a toda su familia darle un abrazo muy grande, ¿vale?